oiga bueno pues vámonos con este tema que tiene que ver con la señora Verónica Castro vamos a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días y vamos a presentar algunas cosas que tenemos y las vamos a presentar yo les dije desde el jueves aquí cerramos esto ya presentamos lo que teníamos que presentar y punto yo se los dije el jueves y repito el viernes no tocamos ningún tema al respecto acaso los comentarios que ustedes llegaron a hacer sobre el tema pues se leyeron y nada más pero ya no ya no sacamos nada específico sobre este caso sin embargo pues resulta que el fin de semana pues empieza a ver este bueno el viernes más bien en los programas no dejaron de hablar del tema Verónica Castro no ahí si no dejaron de hablar porque porque aunque digan que no es verdad aunque digan que somos lo peor aunque digan lo que digan al final les sirve y les vende no esa es la realidad y entonces aprovechan y ahí igualito que como pasó con Juan Gabriel que es mentiroso que es inventada que lo hace por 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 este seguidores que lo hace por vistas que lo hace por dinero que lo hace por por lo que quieran estuvieron saque y saque y saque el tema no investigaron nada eso sí no hasta el día de hoy no han investigado nada pero si aprovecharon el tema no muchos muchos medios de comunicación pero bueno pero el que me llamó muchísimo la atención hermanitas y por lo cual decidimos hacer el programa de hoy como decidimos hacerlo fue ventaneando y les voy a decir por qué porque resulta que no estaba la señora Chapoja estaba Pedro Sola estaba Mónica Castañeda Ricardo Manjarres y Linet Puente eran los cuatro que estaban nada más ellos no habían tocado el tema no por obvias razones de que pues ya sabemos que que la señora Chapoy y la señora Castro tienen buena relación me imagino que por eso bueno y aparte de que somos unos chismosos inventados y demás bueno pero el viernes si lo tuvieron que tocar no sé por qué casualmente no el viernes sí y entonces presentan una nota en la que dicen ellos que bueno están presentando parte de los videos de los zooms que Verónica Castro hacía con sus fans dice y en donde se podían ver el tipo de conversaciones que había el tipo de temas que se trataban y todo lo demás y entonces efectivamente pasan una parte del zoom en la que básicamente lo que hacen pues es empezar a meter cosas de ay mi reina te quiero mucho cuídate duerme rico ay no ay no y se acuerdan de la telenovela tal y se acuerdan de esto y ay mis reinas las quiero mucho esas partes las metieron no lo lindo eso para mí sí pero además eso para mí ni para ti Fili fue novedad ya habíamos dicho que ese tipo de cosas también venían en ese video yo incluso les dije por lo menos la primera hora del de del video de cuatro horas cuarenta y ocho por lo menos la primera hora es de hueva yo se los dije porque vienen cosas así pláticas normales pláticas simples no y ahora que deduzco y que empiezo a pensar por qué empieza así la conversación y luego como que cambia pues puede ser la hora porque por lo que las mismas chamaquitas y la señora hablan a lo largo de estas cinco horas pues yo creo que ese zoom me imagino ha de haber empezado alrededor que te gusta de las diez de la noche más o menos nueve diez de la noche y terminaría dos tres de la mañana no entonces digamos que hayan sido nueve de la noche ok que hace uno normalmente a las nueve de la noche en su casa y con su familia pues a esa hora todavía o está cenando están viendo televisión o están platicando x no tú puedes estar en tu cuarto haciendo lo que quieras pero allá afuera hay gente y están haciendo cosas los demás qué pasa más tarde si llega alguien que puede ser tu mamá tu papá tu hermano tu primo tu sobrino quien sea a saludarte ya me voy a dormir o qué haces no pues aquí chateando con el philip ok bueno ya me voy ya me voy adiós bye eso puede pasar no hasta el momento en el que todos ya se fueron a sus recámaras a sus habitaciones y ya cada quien se duerme punto y tú puedes seguir en el chat o no puedes seguir no eso eso es la realidad bueno pues en ventaneando pasan estas partes pero fíjense nada más lo que me dio a mí mucho coraje pusieron dos vídeos básicamente del mismo tipo no conversaciones muy 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 suavecitas muy lindas sonriendo divirtiéndose bien a gusto y dando a entenderle al público que los ve que eso es lo único que hay en los vídeos que 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 de que nos espantamos que cómo estamos exagerando que cómo estamos inventando que por supuesto que no hay este conversaciones inapropiadas que por supuesto que no hay connotación sexual en nada oye philip ellos pusieron que te gusta cinco seis minutos del vídeo menos yo yo creo que ponle seis señores de ventaneando no sean tontos el vídeo dura uno cuatro horas cuarenta y ocho minutos no pusieron ni el uno por ciento o sea nada el otro dura más de una hora y en serio quieren justificar las conversaciones inapropiadas con cinco seis o diez minutos de vídeo que parecía mundo de juguete no yo veo ese vídeo y yo pienso que estamos con sarita garcía y cristina de mundo de juguete pero casualmente lo que presentamos aquí que es del mismo vídeo es lo mismo o sea es diferente es con es otra cosa pero es el mismo vídeo casualmente bueno pero además de nosotros dijeron para empezar no mencionan los nombres a ver si nos van a echar toda la mierda que quieran digan nuestros nombres digan el canal en donde salió nada más dicen estos personajes malos estos personajes que hacen todo por molestar por dañar y dicen pero si se creen periodistas no si se dicen periodistas dice linet puente si se dicen periodistas debieron haber tenido las dos partes de la moneda no a unos y a otros es decir debimos haber entrevistado por un lado a tiara que es quien sale a a decir que hacer la denuncia pública a las otras muchachitas que participaron en el vídeo incluso a verónica castro no cada tener todas las partes en primer lugar linet puente te voy a decir una cosa en este programa en este en shock en productora 69 nunca en la vida nunca en la vida nos verás diciendo que si somos los periodistas que si somos los únicos que si somos los mejores que si somos aquí no te equivocaste programa no aquí no aquí no somos ni excelsos ni periodistas ni nada somos lleva y trae chismosos argüenderos pleiteros este come cuando hay como le quieras llamar aquí no ahora que teníamos que tener todas las partes lo dices tú linet puente de ventaneando lo dices tú yo que me acuerde tú que tú que eres el seguidor a todo lo que da filip tú ahorita dirás pero yo que me acuerde cuando sacaron la historia de gloria trevi sergio andrade yo no me acuerdo haber visto sentada a gloria trevi o a sergio andrade ahí en ventaneando dando su opinión o su parte de la historia yo me acuerdo haber visto a esta esta mujer que escribió el libro como se aline hernández aline hernández y estuvo sentada ahí hablando pestes de gloria pestes de sergio pestes de todo mundo yo no me acuerdo la otra parte tú sí tú sí la viste no no y de hecho fíjate que dentro de todo el escándalo hubo algunas niñas en aquel momento que no hablaron en contra de gloria y ellas no las entrevistaron solamente entrevistaron a todas las que hablaron pestes de gloria y pestes de sergio nada más incluso cuando es esta señora laura laura suárez iba y estuvo en brasil sí sí estuvo en brasil y no una vez muchas veces nunca fue a la cárcel a entrevistar a sergio andrade nunca fue entrevistar a gloria trevi nunca buscó la otra parte siempre todo fue ataque 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 porque les convenía en aquel momento no yo creo que hasta hasta el día de hoy pero nunca tuvieron esa otra parte siempre fue nada más todo en contra de sergio porque les convenía entonces ahí sí fue por fregar ahí sí fue por desquitarte ahí sí fue por hacer daño aquí lo hicimos porque se nos hace una falta de respeto total hacia los niños ese tipo de conversaciones perdón ya lo dijimos una dos tres muchas veces no sabemos si tengo una implicación legal o una implicación psicológica o sabrá dios pero no está bien que una persona de 70 años se ponga a platicar con menores sobre ciertos temas de connotación sexual y menos en la madrugada o si iban a ver las telenovelas philip que padre que vieran las telenovelas la señora hubiera abierto su chat a todo mundo a todos sus fans de quien quiera venir a ver la telenovela conmigo niños niñas señores señoras muchachos muchachas abuelitos abuelitas y comentar con todos hay se acuerdan de esto oigan les platico de en tal escena me pasó esto y todos estuviéramos comentando eso hay que padre promoción le está haciendo verónica a su a su telenovela no pero no señores no 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 quieran tapar el sol con un dedo este era un chat privado de solo niñas muy poquitas mayores de edad la mayoría menores y en realidad de telenovelas se hablaba poquito porque sí sí hay veces donde se habla de las telenovelas y también se habla de los actores que participaban en las telenovelas por ejemplo juan soler por ejemplo habla de juan soler la señora castro habla de guillermo capetillo este habla de sus novios por ejemplo el temerario miembro enrique miembro de omar fierro también exactamente este bueno habla hasta de jenny ribera y el avionazo que si fue por droga no fue por droga este de de manolo caro a manolo caro le dedica fácilmente como 15 20 minutos y lo dejó y no lo no lo baja no lo baja de que se le se subía al 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 ladrillo y se perdió el pobre fíjate entonces sí hay conversaciones de todo tipo y se pedro pedro sola dice es que están diciendo esto de la señora castro cosa que es mentira dijo pedro sola muy seguro él él está segurísimo que es mentira a ver señor aquí lo que dijimos es que había un chat entre verónica castro y menores de edad esto no es mentira y ya salió o sea tan tan es real que ustedes mismos lo pasaron ahí en su programa pero a ver señor sola si usted está tan seguro que en realidad no hubo nada de nada tan solo el puro hecho el simple hecho de haber una conversación nocturna entre menores de edad y una persona adulta ya está mal de entrada ya independientemente al tipo de conversación que se tuviera jorjito si pedrito sola que no sé cuántos años tiene 80 90 no sé cuántos tiene tuvieron un chat privado con niños de 11 años 13 años 15 años hablando en la madrugada sin importarnos de qué tema estuvieran estuvieran tratando bueno a pedro ya lo hubiéramos destrozado ya nos lo hubiéramos acabado como se le ocurre tener una conversación con niños de 11 13 15 17 años está usted loco no lo haga lo hubiéramos dicho ah pero como se trata de la o la superestrella entonces ahí sin sin saber y sin haber investigado es mentira lo que están diciendo no señor no es mentira tan tan no es mentira que el chat ustedes mismos lo pusieron y ustedes mismos pusieron a las mismas niñas ya lo confirmaron philip lo confirmaron en chisme no like no ellas mismas con todo lo que dijimos aquí lo confirmaron lo único que no confirmaron fue que que había conversaciones fuera de tono porque ellas dijeron que pues eran como albures o como 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 cosas así no 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 cambiemos la historia a lo mejor para ellas a su edad a eso le suena a juegos y a lo mejor entre su edad es un juego y está bien pero cuando ya eres una persona adulta tu juego es diferente y si ves que las que las menores empiezan a entrar en un rollo en el que tú ya no tienes nada que ver dice saben que niñas y miren ya se están cambiando el tema yo me voy adiós gracias descanse y te vas claro no es lo correcto bueno pero además mira es bien sencillo yo reto reto y se los estoy diciendo de frente yo jorge carvajal reto aventaneando a hoy porque andré le garreta dice que ya está harta de que se inventen cosas y que se inventen historias sin pruebas también a ti andré le garreta a venga la alegría con flor rubio y a cualquier programa de esos que están viendo cómo nos joden los reto ustedes que son programas familiares los reto a que pongan de ese vídeo de ese zoom y les voy a dar hasta los tiempos eh pongan a partir de 3 horas 50 minutos a 3 horas 53 minutos 3 minutitos de su tiempo de su aire pónganlo 3 minutos les estoy diciendo pónganlo sin cubrir nada obviamente cubran las caras de las niñas obviamente pero no pongan blur a nada ustedes son de un programa familiar están tan seguros que no hay connotación sexual pongan eso quiero ver quiero ver quiero ver que lo pongan y que el público les diga efectivamente era doña zarita garcía en mundo de juguete y saben por qué se los digo porque en esos tres minutos justo es donde se habla de gabriel soto y donde aparece lo que ustedes ya saben de gabriel soto además de otra fotografía que la señora le causa mucha gracia así que bueno tan tan seguros hágalo y nada más les voy a dar ese tip eh hay muchos más pero ese con ese tienen quiero ver en sus programas eso luego pedro sola mismo se atrevió hermanitas se atrevió ese señor a decirle a tiara la chica que ahora tiene hoy hoy tiene 19 años pero cuando hizo sus esos era menor de edad pero además haya hecho lo que haya hecho haya dicho lo que haya dicho haya lo que sea era una menor de edad punto con una mayor con una adulta mayor además además salió diciendo que ella se sintió incómoda cuando vio el video con su con su mamá y ahora resulta que a la víctima este señor que además se dedica a andarle coqueteando a jovencitos en el twitter y todos lo hemos visto a muchachitos musculosos de 20 o 21 o de los años que sean ahí están sexy el viejo ridículo este señor se atrevió a decirle a tiara muchachita estúpida en serio señor en serio con qué pantalones se atreve y lo que es peor además además de los videos que alguien se los pasó no sé quién pero quién sea se los pasaron las partes lindas del zoom también les pasaron unas capturas de pantalla de unas supuestas conversaciones y en esas supuestas conversaciones además de que dejaron los nombres de todas las muchachitas que ahí escribían van a creer que también dejaron sus números de teléfono dónde está la protección a los muchachitos dónde está la privacidad de datos dónde está el profesionalismo dónde está lo excelsos de la universidad del espectáculo en serio y ya les recuerdo ustedes ustedes son los que llevaron a la cárcel a Gloria Trevi y a Sergio Andrade y Gloria salió absuelta así lo recuerdan el otro puerco pagó lo que tuvo que pagar ahí pero ustedes según estaban haciendo justicia por los niños o por las niñas y en este caso ya se les olvidó no que poca memoria tenemos pero bueno ese es en el caso de Ventaneando mira este George yo te voy a decir algo a mí realmente yo cuando vi eso al principio sí me dio mucho coraje escuchar y ver todo lo que estaban diciendo pero después dije bueno viene de Ventaneando de Ventaneando que en esa empresa en Televisión Azteca tenían trabajando a un Andrés Roemer y nunca tocaron el tema George ni siquiera ni siquiera así por encimita de decir ah bueno ya lo ya se peló algo nada nunca dijeron nada a proteger siempre que el día que estuvo un Enrique Guzmán que fue acusado de abusar de su nieta doña Namaste se puso a llorar y a decir te creemos Enrique te creemos que cuando un día tú no eres así bueno que cuando un día este señor este el actor se me fuese uno Mauricio este ay ¿cómo se llama? Martínez Mauricio Martínez acusó a este otro señor este Antonio Berumen de acoso sexual siendo el menor de edad doña Pati Chapoy dijo este es un impresentable no sé qué no sé cuánto porque el otro señor es pues un hombre de mucho respeto Antonio Berumen lo defendieron también entonces digo a lo largo de todo este tiempo nos hemos dado cuenta mi George que Ventaneando se dedica a proteger a sus amigos y exhibir a quienes no les conviene y que en el momento fíjate cuando Gloria Trevi decía es que Sergio me decía Sergio Andrade me platicaba que él había tenido una relación con Pati Chapoy muchos lo dudamos y muchos dijimos no no es cierto Gloria yo creo que lo estás diciendo por ardida pero ahora después de ver todo esto pues a mí ya no me suena tan tan ilógico a mí ya no me suena tan tan raro mi George porque al día de hoy pero cuando son esos chismes la señora namasté se la quita con el rollo de no hago caso son chismes no hago gente no hago caso a gente que no importa ay señora por favor por favor nosotros somos nada para usted y tuvo que tener nuestra nota ahí sin dar el crédito de este programa perdón pero si tú y yo nos zambuten al tambo un día ahí van a sacar una gran exclusiva así felices de la vida gritándolo a los cuatro vientos sáquenlo si se da algún día sáquenlo pero antes yo sí les demuestro que ustedes están manipulando a todo el mundo o al poco mundo que los ve mentirosos infelices bueno eso pasó en eso que hoy seguramente seguirán sacando historias lindas pero nosotros aquí en un ratito espero que vean lo que vamos a sacar aquí después otro personaje Claudia de Casa el fin de semana se puso a subir primero subió que en octubre están haciendo su agosto muchos con el tema de Verónica Castro ya sabes ¿no? la señora que nunca puede tener un buen comentario o puede quedarse callada que sería mejor y después subió un mensaje así de que de que somos pura mierda así porque puso cajitas los que hablan caca de la caca de no sé qué de la caca 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 no sé así así no se proyecte no se proyecte señora no porque fíjate porque ellos dicen o ellas no ellas dicen que esto no tiene validez lo que estamos diciendo porque no hay una denuncia no bueno yo no sé si eso sea real o no sea real lo que sí tengo claro que yo me acuerde cuando la señora de casa escribió el libro sobre Luis Miguel y que su papá Luisito Rey le drogaba a Luis Miguel porque todavía cuando salió la serie dijo yo lo había dicho desde cuando bueno si ella lo dijo desde hace 30 años o no sé cuántos yo que me acuerde o me haya enterado nunca había la señora de casa yendo a demandar a Luisito Rey nunca entonces que Claudia de casa nos convenía más hacer un libro sobre Verónica Castro a que quedaras contenta o como no entiendo esa parte pero además esta señora Claudia de casa era la que defendía a Sergio Andrade cuando Sergio Andrade estaba ingresado en Brasil ella lo defendía ella lo fue a ver a Brasil y estuvo visitándolo muchas veces y regresaba y regresaba defendiéndolo más porque las malas eran todas las niñas todas las muchachitas ella ella también cuando la invitaban al programa de Cristina Saralegui para tratar el caso de Trevi bueno destrozaba Karina Yapor y a todas las muchachitas que ahí la sentaran perdón Karina cuando se la llevó Sergio Andrade Karina era una menor de edad cuando la embarazó era una menor de edad y que haya venido a México Karina a decir no, no es cierto no, nada es verdad nos la pasamos bien padre y la escuela está increíble y todo esa es otra cosa esa es manipulación que tuvieron que hacerle para que viniera a decir eso pero al final Karina Yapor era una víctima igual que todas las muchachitas incluida Gloria Trevi porque Gloria también era una niña cuando llegó con este infeliz ¿no? y ahí están los videos para que no digan ahí están los videos donde les está hasta gritoneando a Karina y a otras bueno pero si eso no es todo o no es suficiente también es la mismita mujer que hace pocos días pocas semanas dijo que Verónica Castro andaba pacheca con Yolanda Andrade cuando se casaron y ahí sí yo que sepa hasta el día de hoy la señora Verónica Castro no se mete nada de esas cosas yo que sepa incluso ella lo ha llegado a contar diciendo que fue algo de lo que no le gustó en la Casa de las Flores pero esta señora que es una periodista de primera lo que ella dice se lo tenemos que creer y aplaudir lo que dicen los demás es mierda no señora no se equivoque de aquí no vaya a otro lado y haga sus argüendes no sea ridícula después pero aparte fíjate es una una mujer que siempre digo en todos lados donde no la invitan ahí va a estar siempre siempre metiéndose 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 habrá mucha gente a la que le guste su contenido el de Lupita todo lo que tú quieras mi George pero así que digas wow llegaron a revolucionar tampoco eh mi George tampoco llegó Ponchote a darles el jalón llegó Ponchote y lo tengo que decir y aunque les arda lo que les arda tenían no sé cuántos años tratando intentando intentando estaban más atoradas que nada más atoradas que el periférico llegó Ponchote y a su estilo y aún con su poca experiencia en los micrófonos mira enfregámonos para arriba como que les dijo señoras actívense no bueno nos dimos cuenta en el momento en el que en el que Ponchote abrió su canal ahí ahí nos dimos cuenta llegó Ponchote y ahí va y Ponchote va para rebasarlas rápido va para rebasarlas y sigan a Ponchote que me encanta además y me encanta lo que hace por cierto luego Aurora Valle en ese mismo programa se puso a decir que no entiendo por qué abren canales de de YouTube para atacar para decir cosas sí sí sin tener las bases sin esto sin lo otro Aurora ya se te olvidó la cantidad de programas que hiciste en contra de Gloria Trevi y no sé si estás incluida en la demanda millonaria de Estados Unidos no sé me imagino que sí no me acuerdo pero de qué te vienes a espantar de qué se espantan pero bueno pues no no te acuerdas mi George que no no está en la demanda tan no está en la demanda que fue porque se le puso de tapete a Gloria le pidió una entrevista y en esta entrevista se disculpó con ella fíjate después Aurora Valle de haber hablado y hecho tantos programas del ojo del huracán y después de haber dicho que era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor Gloria Trevi no se le arrastró y dijo ay es que yo no te conocía por eso dije pero mira yo sé que tú no eres así se le arrastró de tal manera que Gloria le dio la entrevista y ahora pues yo no sé si son amigas no son amigas pero al final de cuentas pues todo lo que dijo pues ya quedó ahí ya tan tan ahora es otra historia diferente por eso ahora se lava las manos de otra manera esa es la realidad pero bueno en fin después el pedazo de las exclusivas ese ay bueno ese es otro nada más voy a hacer un comentario él dice fíjate que de verdad yo no entiendo Philip anda en tantas demandas metido tienes que tratar con abogados yo creo diario ¿no? entre tantas demandas no se le ocurre preguntarle a los abogados oye ¿tú cómo ves esto? oye dime lado B lado A lado C no yo creo que no se le ocurre porque dijo que Philip y yo estamos metidos en un problemota por la ley Olimpia y vamos a terminar en la cárcel y no sé qué ¿no? a ver pedazo de las exclusivas nosotros somos el único programa que hasta este momento no hemos presentado caras voces nombres más que de Tiara que fue la que dio la entrevista solo de ella y a la que vamos a defender además pero nosotros tontito nosotros no fuimos los que pedimos ver un video explícito nosotros no fuimos los que comentamos el video ni dijimos ya me enamoré de eso nosotros no fuimos los que dijimos ¿por qué no lo guardaron? guarden eso no se borra eso no se debe borrar nosotros no nosotros tampoco pedimos que nos lo compartieran nosotros no ¿sabes quién fue? la señora Verónica Castro y ya pasamos el video ahora que no veas la participación de los demás porque se los cortamos porque estamos protegiendo a las niñas pero ahí se escucha la señora diciendo eso pidiendo el video comentándolo diciendo todo lo que no tienes que incluso una de las niñas le dice no abue no lo podemos guardar por la ley olimpia y ella dice la ley no sé qué porque le saquen la pistola y ya ella lo dice que la ley le vale gorro entonces nosotros no somos los que estamos metidos en el problema de la ley olimpia investiga quién pudiera ser nosotros luego Luis Magaña bueno inventada que somos de lo peor ya no se acuerda pancha cuando sacó a la entrevista con el que dijo que había abusado este origen de él y no sé qué que nadie le creyó que no pasó nada con eso pero eso sí es periodístico lo que hicimos tú y yo no lo de él sí hay que segura chica en fin pero ya lo último que pasó el fin de semana pregunta ¿no fue este mismo personaje el chaparrito este señor Magaña el que pedía entrevista no fue ah sí que me hace no mucho tiempo este me pidió una entrevista porque yo soy lo mejor y lo único y lo más respetable y quiero y no sé qué y no sé qué y no sé qué pues no se la di porque yo ya sabía con quién me estaba topando ni se la daré la vida obviamente porque para darle escalones para que suban sus canales mejor se los doy aquí me le doy a mis canales no a los de los demás sorry y yo decido a quién cuándo y cómo en fin y ya nada más para terminar pues resulta que este fin de semana se unen la no 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 la albricias albricias publicó en sus redes sociales un mensaje ¿no? que a ver si lo tenemos por ahí el mensaje de albricias a ver pónganmelo por favor donde estaba invitando mira ahí Philip por favor sí dice los fans ay llora los fans dice de doña Verónica Castro han organizado un conversatorio mi George que es un conversatorio dice que será hoy a las a las 20 horas a través de Star ¿qué? Star Trip Board no sé qué TV en Twitter está lo mismo por donde haya sido bueno que iba a ver el conversatorio ¿no? va a haber un conversatorio por ver ¿no? bueno pues yo creo nadie le entendió lo que escribió porque además se le une la chicuela que algunos no sabrán ni de quién les hablo pero se le unió la chicuela porque además esta señora dice que tiene pruebas de que a mí me pagó me pagó alguien para salir a decir estas cosas de Verónica Castro ah pues que las muestre que las muestre ¿no? que muestre muestre el depósito bancario o el cheque o la factura o lo que tenga que mostrar yo no tengo problema muéstrelo si lo tiene muéstrelo nada más que sí si lo va a mostrar es porque es falso y si es falso hasta el bote va a ir a dar entonces muéstrelo pero además señora chicuela le voy a decir una cosa a mí a mí nadie me ha pagado nada a la que le pagaron fue a usted acuérdese de las cirugías acuérdese quién se las pagó entonces no empecemos a hablar no empecemos a hablar señora usted ni siquiera se acuerda yo creo cuando trabajó en el programa de hablar por hablar con Origel que yo producía y que usted se nos desapareció porque otra vez la tuvieron que mandar a que la arreglaran ya sabe qué que se operó ¿se acuerda? ¿se acuerda que fue en Argentina? bueno a usted le pagaron a mí no pero demuéstrelo no hay nada pero resulta que se juntan estas dos personalidades hermanitas para el conversatorio apoyo a vero ¿y cuánta gente creen que llegó? ¿cuánta? el top 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 así en su mejor momento Filip 691 y por ahí tenemos hasta la foto para que no digan que no es cierto ¿verdad? esto ocurrió mira ahí está a ver 691 ¿eh? ahí está esto ocurrió mientras yo estaba en mi pijamada del viernes donde por cierto yo tuve 5 mil en la pijamada y fueron poquitos ¿no? pero bueno tuve 5 mil cuando terminó la pijamada y entro a revisar dije no ahorita yo creo el mundo entero está alborotado ¿no? ¿sabes cuántos había? ¿cuántos? 33 38 no pasaban de los 30 por ahí tenemos la foto también para que vean que yo no estoy mintiendo mira 38 no pues Cafi y Chicuela me hubieran dicho y les presto uno de mis canales si aquí lo hubiéramos hecho pues para que nos complicamos la vida ¿verdad? mira a ver ahorita cuántos hay aquí conectados por si quieren unirse ahorita ahorita lo hacemos 34 34 mil 500 muchas gracias hermanitas ya somos 34 mil 500 ahorita si quieren únanse ahorita hacemos el conversatorio conversatorio oremos por ver ahí está mira no pues casi los 35 millones sí pero pues mira no 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 para ver ridículos uno no gana pero bueno ese no es mi tema el tema es que ahora sí llegó la hora de demostrarles que los papás de estas niñas que estuvieron presentes en Chisme No Like mintieron mintieron y mintieron diciendo que ellos se la pasaban ahí en los en vivo mintieron en ventaneando diciendo como pueden ver en todo momento hay gente mamás papás niños pasando por ahí nunca se quedan solas mintieron eso no es verdad y como les dije la misma señora Castro se los va a demostrar vamos a ver primero un video donde el tema empieza porque están hablando empiezan a hablar en este zoom sobre el autoplacer llamémoslo así ya no voy a decir palabras más fuertes el autoplacer ¿no? creo que todos los que estamos aquí que somos adultos entendemos perfectamente de qué estamos hablando así que bueno vamos a ver cómo se ve esta conversación y una vez más repito porque creo que hay gente que no lo termina de entender y principalmente los de los medios casualmente si se oyen partes editadas cortadas es porque le quitamos las partes donde entran las voces de todas las niñas de la que sea que hable muchas veces se encimaban las voces o muchas veces se oían las risas o muchas veces se oía cualquier cosa todo eso se fue limpiando 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 para solamente dejar los comentarios de la señora adulta Verónica Castro ¿ok? así que vamos a ver sobre el tema del autoplazer te dije que te compraras tu oso de peluche grueso grandote que te echaras yo claro y además lo abrazas a ver cuéntenme para que yo también mi amor cuéntame de qué me vas a ver eres experta cuéntame juntar las piernas pues sí a ver entonces dime tú cómo dijo cómo dijo hay que juntar las piernas sí porque yo también quiero saber a lo mejor no sé cosas que estoy aprendiendo también de ustedes que creen que no me las sé de todas pero qué te dijeron a ver cuéntame y quién fue la que te lo dijo esta hipócrita suéltalo suéltalo que yo también lo quiero son dos tips venga cuéntame los consejos y luego luego y guardaron los videos no puede ser no a ver tu video yo no he visto nada que una regla no puede ser ¿dónde? a ver que es una regla no y entonces el sapito está todo reglado mándame la pantalla ándale a ver la foto ¿no se grabó? ay Dios mío ese sapo ya brincó ese sapo ya está brincado a ver ¿quién más? ¿quién más? o sea lo hizo ¿quién más lo hizo entonces? una foto pero nada más nada más se mete la regla ay chamacas traviesas son demasiado un sapito reglado dijo ahora aquí les voy a explicar y este mensaje también va para los papás de las niñas porque a lo mejor habrá quien entienda como un sapito reglado puedo llegar a pensar que estoy hablando de menstruación ¿no? no, 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 no ¿y por qué digo un mensaje para las niñas? para los papás de las niñas perdón porque puede ser muy peligroso y delicado el juego que hicieron que no lo voy a describir aquí pero es un juego que tiene que ver con una regla pregúntenles señores pregúntenles díganles que les enseñen el video y puede ser de verdad peligroso ¿eh? para las niñas cuiden a sus niños no salgan a decir mentiras este mensaje es para los papás de todas las niñas que ahí estaban participando ya sabrán si lo hacen o no lo hacen ese ya no es mi tema ni es mi culpa ¿quieres comentar algo Filip al respecto mientras vemos el otro? no, no, no no, no, no solamente que a mí me sí me impactó el asunto del zapito reglado pero aparte yo sí me imaginé que tenía que ver justamente con el periodo de las chicas al decir el zapito reglado pero ya después obviamente conforme vimos viendo todo esto pues no se trataba de eso precisamente ¿no? era más bien pues como de saber las capacidades de cada una y pues no es no es padre no es apto para un juego para chiquillas y pues bueno si tú como adulto estás ahí lo que te correspondía era decir con permiso ¿no? si esos son los juegos que hacen ustedes está bien no y decir no hagan eso por favor está bien que seamos o sean ustedes de esa edad está bien que les alborote está bien lo que sea pero no hagan ese tipo de cosas puede ser peligroso por esto por esto y por esto ¿no? no reírte a carcajadas y perdón me van a disculpar seré lo que sea pero para mí o por lo menos para este programa siguen siendo conversaciones inapropiadas perdón perdón y aunque no le guste señora Castro para mí lo repito siguen siendo conversaciones inapropiadas bueno vamos a seguir porque hay más y aquí ustedes se van a ir dando cuenta que no estaban los papás no estaban vamos a ver el otro video y ahorita les explico de qué se trata todo el tema ahí estás ahí están las dos ahora ya lo hizo ya se paró de cabeza ándale no te va a ganar está perreo ahí míralas míralas bueno de cabeza bravo bueno se la está dedicando también su cumpleaños le está cantando su canción guau increíble qué padrísimo por disfrutar tu trabajo y ganas mucho y si a ella le gusta el tubo ¿por qué no va a hacerlo? estás bien y nos invitas a verte escuchamos nuestras chelas y te aplaudimos es mala idea con tu madre o sea dile papá agarra la onda que quiero adelgazar quiero ponerme bella quiero no lo estoy haciendo porque me gusta el tubo después ya no se va a dar cuenta pero ahorita entiende que es ejercicio papá es un deporte entiéndelo papá y que venga la maestra a darme clase aquí en la casa y ponemos el tubo aquí para que veas que no hago nada malo en la vida ¿cuál es el twerk? ¿cómo dijo ella? cachito de twerk a ver un cachito de twerk venga un pedacito de twerk quita y todo está preparando la bailarina a ver venga como el como el este ¿cómo se llama? ¿es un poco el perreo o no? y a ustedes las dejan perrear pero sí ahí está el tema del tubo que a ver si se supone que estaban ahí los papás sentados como para qué les dice o le dice a una de las muchachitas tú puedes este tú dile a tu papá que lo que quieres es bajar de peso hacer ejercicio no sé qué y que te pongan el tubo y que te vayan a enseñar y ya después pues ya ya empiezas a sacar dinero y ya no se va a enterar en serio esas son las pláticas de una persona de la tercera edad a una niña una que al día de hoy tampoco es mayor de edad eso hay que aclararlo pero además esta niña o esta muchachita anterior a hablar del tubo le había dicho que quería ser actriz y ese y ahí sí en el video pueden ver todas las horas nunca van a ver que diga échale ganas yo te voy a recomendar una escuela de actuación es difícil pero mira vete por aquí por allá yo te voy a recomendar o prepárate así no hay nada de eso del tema de la actuación no hay nada del tema del tubo ya lo vieron ustedes y recomendándole a la niña señor papá de estas muchachitas recomendándole que no le diga la verdad a su papá yo quisiera saber de todos esos comunicadores y todos esos famosos que nos están echando mierda si les gustaría que un adulto mayor venga a decirle a sus hijos adolescentes o niños que les mientan a su papá yo quisiera saber nada más su respuesta sí o no 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 justificación sí o no seguramente sí yo creo como lo hemos visto como lo hemos visto sería yo creo van a decir que sería muy sano yo creo pero bueno vamos a ver la otra parte para que reconfirmemos que no estaban los papás ahí como dice cuántas cosas que suceden que cuando hacen cosas lo trepan cuando ya se enojan los maridos y las esposas y todo eso que suben y trepan los videos de los maridos está buenísimo agarrar el video ya no ya no estaba ya lo habían bajado para que no te cuenten ahora sí se cotiza más todavía guardaron el de el de este niño había video cuidado con sus videos por favor voy a enojar una y van a decir voy a mandar su video a su mamá lo de qué qué te pasó te vieron y cómo le mandas eso a tu novio caramba enséñame la tuya a ver qué tal está oye y ahorita nadie las ve en sus casas no ah qué bueno la que dice las noticias se divorció porque salió el tipo enseñándola y dice esa foto a mí nunca me la mandó la que dice las noticias en la mañana cómo se llama ahora esa foto a mí nunca me la mandó a quién se la mandó pues si él se está agarrando como diciendo te espero que me han mandado qué bárbaro no 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 ustedes guarden sus cosas y este y desaparezcan un poco de las redes sí está bien si se graban y se cotorrean pues lo borran ustedes ustedes digan les parecen conversaciones de una señora adulta con unas muchachitas menores de edad y ahí está claro también que les pregunta ahorita nadie las ve qué bueno ahí se los está preguntando Verónica yo no mentí Philip no mintió nadie mentimos no estamos tantarugos como para ver cosas de mundo de juguete y terminar diciendo que es algo terrible no no estamos tantarugos les dijimos desde el primer día hace una semana nos chutamos todo esto y todavía nos chutamos el otro video y repetimos no sabemos si hay delito lo que sí es que son conversaciones inapropiadas y varias veces tienen connotación sexual punto y son con menores de edad punto lo demás a mí no me importa o no me corresponde si decir qué es esto qué es lo otro qué es lo otro qué es lo otro no lo sé no lo sé yo no sé si a las señoras se le van las cabras y de repente se siente una de las muchachitas no lo sé eso sí ya lo tendrían que ver y yo le recomiendo a todos sus amigos los pocos que están saliendo que se preocupen más bien por eso por saber si necesita un abogado o por saber si necesita un terapeuta o necesita un psicólogo o necesita un psiquiatra lo que necesite preocúpense por eso o necesita compañía mi George o necesita compañía porque es muy fácil salir a hablar y a decir sí compañía pudo no es que compañía pudo tener no se supone que es la amiga de las estrellas yo creo que no hay tanta amistad yo creo que no número uno número dos lo que sí tendríamos que reconocer es que es muy querida sí que hay muchos fans sí que una una Verónica Castro salir y decir oigan voy a hacer hoy un en vivo a ver quién se me conecta vamos a platicar de lo que quieran así como estamos ahorita nosotros y se le hubiera conectado montones de gente desde fans de todas las edades y medio todo mundo se hubiera conectado todo mundo por lo menos dos horas tres horas lo que durara en vivo no se iba a sentir sola eso te lo prometo pero para qué hacer el chat privado ahora salió de pleito con todas estas niñas porque salió de pleito porque incluso todas ya hablan de pasado no hablan de presente y todavía viene y hay otro grupo después que se llama Las Ositas en serio no le cayó el 20 de que no estaba haciendo las cosas bien que no te puede como nos dijeron el otro día el que con niños se acuesta cagado amanece pues sí pero bueno ahorita vamos hasta ahí pero ahora en ventaneando les dije que presentaron unas capturas de pantalla les voy a leer de qué se trataron estas capturas sin mencionar los nombres de las niñas que escriben ahí ¿no? que no sé quién se las dio pero bueno las voy a leer porque les tomé foto dice una me siento muy hipócrita si me la quiero dar y otra dice ja 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 refiriéndose a que quiere tener algo con la señora Castro luego le contesta la otra muchachita se me hace raro decirle Verónica pero se me hace peor decirle abuela sería incesto ¿no? o sea imagínense ya en qué grado estaban las conversaciones cuando ya había dejado de ser la estrella ya habíamos dejado de hablar de telenovelas ¿no? para empezar a hablar hasta de incesto en serio bueno luego dice deja tú por chat con ella somos bien buenas y todo y por aquí nos las abroceamos y luego felicitando al Cris y hablando bien mal de él ja 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 riéndose obviamente de ella misma cuando yo incluso les dije no me acuerdo qué día pero yo les dije Tiara no fue la que grabó grabó otra muchachita con la versión de que voy a grabar por si algún día lo necesitamos ellas ya sabían que algo no estaba bien algo algo no les terminaba de hacer click algo y aquí está la prueba ¿no? pues ellas mismas dicen frente a ella somos un pan de Dios y atrás nos las abroceamos dicen bueno luego hay otra Verónica Castro pide ver el zapito de sus nietas fans y alguien más se ríe ja 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 luego dice la voy viendo nuestro chat se infarta la neta este no demanda dijo la otra dirá estas niñas me quieren me quieren hacer hasta lo que no después dice puras morras con el mismo pensamiento ¿lésbico? sí bueno y ya para terminar ponen una foto de Verónica con un escote amplio y dice supuestamente le escribió a Verónica no pude evitar ver su escote ¿no? que escribió este y luego puso otra jalo en pegar a la wey y sacarle si ando si ando con Yolanda o con y con y con Ana Gabriel y el último dice aquí todas son quién sabe qué empiezan a publicar los teléfonos de las muchachitas dicen tiene hasta el doctorado confirmo y ahí se acaba ¿no? por estos mensajes es que Pedro Sola le llamó estúpida a Tiara ¿no? bueno pues les tengo noticias en Ventaneando nosotros obviamente también tenemos conversaciones en texto también y así como son válidas las de ustedes porque al rato empiezan a decir que no las hicieron ni en el Photoshop y me vale gorro lo que digan quieren saber si son originales reales o no investiguen solamente eso tienen que hacer pero así como ustedes pusieron conversaciones aquí también ponemos conversaciones de texto con la diferencia de que aquí tapamos todos los nombres de cualquier muchachita y las fotos que hubiera en sus perfiles aquí sí la única foto que queda y el único nombre que van ustedes a ver es el de la señora Verónica Castro que escribía y respondía desde su cuenta vamos a empezar y ahorita vamos no sé cómo vengan apareciendo pero ahorita yo les voy contando vamos a ver ahí está una Verónica Castro dice que mejor lo hubiéramos cancelado hoy para poder platicar tranquilas luego contesta mañana ya compartimos bien y más tranquilas y un corazón ahí hay una foto quién sabe de qué luego dice coqueteando corazón y flor y responde corazón y flor y responde jajaja bueno esto qué significa esto significa que el plan de ese día o de esa noche no sé de Verónica era que en lugar de conectarse al Zoom con todas las muchachitas se conectara nada más ella con otra para platicar más tranquilas eso ese era la el contexto de esta de esta conversación ok después lo que sigue están dice dice que aquí el tema y la mala y la que no sé qué es Tiara porque al mismo tiempo que hablaba con Verónica también hablaba con Yolanda Andrade y entonces claro desde ahí venía todo lo hacía escondidas y no sé qué a ver aquí está este mensaje que le respondió Verónica Castro a Tiara ¿qué dice? dice pero diles diles que yo sé que tú eres fan de ella y claro que no me voy a molestar nunca y que tú puedes que dice y que tú puedes ser una persona que te pueden gustar mil artistas y no por eso te voy a dejar de creer yo no por eso te voy a dejar de creer yo que seré tonta retrasada mental ahí está Verónica estaba muy enterada de a quién seguía Tiara de quién era fan con quién quería tener o tenía conversaciones punto no era ningún secreto no estaba haciendo Tiara nada a escondidas ok para que lo sepamos después hablaron de que claro pues si hasta le sacó una computadora y no sé qué tanto yo no sé si eso de la computadora es verdad o no lo que sí tengo claro según esto que vamos a leer es que Verónica era quien le ofrecía los regalitos a Tiara ok no le vamos a hacer al tarugo miren dice tía ahora te encontré la dice tía ahora te encontré las pulseritas de Dolce Gabbana que gusta o no te gusta o no cuál abue contesta luego dice me están diciendo que la que tiene colgantes con una llave que tiene que dice Dolce Gabbana y que también están los aretes que tiene la D y la G pero necesito verlos y el problema es que como yo mañana me voy ya mi hijo ya me lleva dice ya no ya no me voy a quedar aquí en Acapulco no me van a vender eso pero como ustedes las veo en marzo me dijiste todavía tengo tiempo para ver otras cosas pero entonces no te llega no te llegaría el resto creo que si dice el resto del día de tu cumpleaños el regalo debe ser el regalo luego está una nota de voz y después contesta dice me están diciendo que la que tiene colgantes con una llave ese es el mensaje que ella había puesto ok y y y que quien sabe que quiso decir con esos ojitos no pero ahí está claro que quien estaba ofreciendo el regalo era Verónica Tiara no le estaba pidiendo el regalo ok digo también para ir dejando claras las cosas porque se confunden un un una palabrita puede cambiar todo bueno estas estas son algunas de esas conversaciones pero ahora vámonos que será primero vámonos al zapito al tema del zapito que estas son conversaciones quiero aclararles antes de leerlas son conversaciones de Verónica Castro con varias muchachitas hay nombres que aparecen de sí de las que ya sabemos que han estado en el zoom pero también hay nombres nuevos que yo no sé si sean menores de edad o mayores de edad no lo sé no sé quiénes sean pero lo que sí dejo claro que no no aparecen justamente solamente muchachitas de las que aparecen en el zoom hay otras ok vamos a leer el tema del zapito que ya sabemos todos que es el zapito verdad pues sí bueno comienza con risas jajaja 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 y dice ya está abue y contesta el abue dice pero si dicen que todas tienen el zapito alguien lo puede mostrar a verdad risas jajaja jajaja a caray dice una una de las muchachas ahí muchachitas agregadas pues se sorprende dice a caray no bueno ese es ese es el primero y ahí está la cuenta de verónica castro y también es importante ver la fecha en que en que fueron estos mensajes que fue a ver qué fecha es ahí y doce doce de diciembre del dos mil veinte ah pues mira el día de en pleno día de la guadalupana dice bueno la morrita ahí lo sigo o ya no sí es el segundo ok dice la morrita dice yo me salgo y las ignoro mira una una si fue mejor se salió una dijo ay no que es lo que tiene que hacer una persona que ya no está cómoda para algo verdad es lo mejor claro dice si dice si todas somos dramáticas más usted o si todas somos dramáticas más usted dice contesta ella yo pienso que si quisiera conocerte y que me enseñaras el zapito que tienes ahí yo pienso que si quisiera conocerte y que me enseñaras el zapito que tienes ahí luego dice yo no mando yo no me ando con cosas jajaja no abue jajaja y ahí donde está cubierto es porque se mencionaban se mencionaba el nombre de una de las muchachitas ok ahí vamos vamos a ver el que sigue luego dice abusan de las bebés del grupo dice pero abue no vuelva a decir lo que quiere ver ahora tú que lo quiere ver ah sí dice pero abue no vuelva a decir que lo quiere ver ahora tú hablemos de y su de una de las de las chicas no de una de las chicas no tengo no tengo cosas malas y contesta ella bueno ya no quiero ver el zapito de de otra de las chicas dice eso morra eso no morra jajaja bueno ahí como pueden ver una de las muchachitas dice no por favor no diga que lo quiere ver no bueno otro dice que feo que feo caso que vea eso como así y luego dice no me lo recomiendas porque están todos feos entonces tú tienes un zapito bonito en paños menores jajaja tiene un zapito oloroso jajaja ahora tú y creo que tenemos uno más dice pobre vive asfixiado jajaja mamila contesta la otra tu zapito es lindo si eso dice la dice si eso dice la es porque lo conoce bien dice abue abue eso es fake lo lo exploro abue todo bajo control hay dios risas ahora no sabíamos eso pues ahí están los mensajes este que respondía verónica castro sobre el mentado zapito no que sabiendo lo que es zapito creo que también pues es una conversación inapropiada tan inapropiada que hubo quien se salió del chat verdad digo para los que no terminan de entender y pueden decir lo que quieran que son falsos que lo que quieran pues eso sí ahí díganle a la policía cibernética que investigue si son falsos o no pero ahí están ahí están así como ustedes les llegaron cosas tan sanas y tan lindas quien sabe porque a mí me llegó lo contrario quien sabe pero bueno también están hablando y están diciendo que como pude decir que este que la señora las invitó a su casa de Acapulco que no y además los papás dicen sí pero nosotros también estábamos considerados teníamos un chat donde ya estábamos preparando el viaje y eso ay señores pues que mal informados estaban vamos a leer todo sobre el viaje Acapulco tan mencionado ahí está para empezar les comentó ahí es cuando les mandó el video que sacamos aquí de su casa de Acapulco que se acuerdan que yo les dije les manda videos de su casa para que yo creo emocionar a las niñas ¿no? para que conozcan un poco de la casa así que bueno ahí va dice ay Omar regálame un poquito más de tamaño por favor dice que ya estamos que ya estamos arreglando todo para cuando lleguen que Dios quiera que puedan viajar voy a tratar de mandárselas por Twitter para que ahorita que tengo señal la voy a aprovechar luego dice si quiere se los mando aquí si quieren se los mando aquí en Whatsapp y les queda directo en su celular ahí le está diciendo a Tiara que pues ya están preparando todo para cuando vayan y está refiriéndose al video de la casa como se los hace llegar a las otras muchachas y entonces ella le dice yo se los mando por Whatsapp eso es básicamente pero ahí se está confirmando para los que dicen que no es cierto que las invitó ahí está confirmando que si las estaba ya esperando ¿verdad? bueno que además también por si les quedan dudas en el video de las 4 horas 48 minutos incluso hay una parte donde ella se levanta de la cama con tanto movimiento que trae todo el tiempo se levanta de la cama va a su ventana abre la ventana que es de noche de madrugada y les dice miren vean como se ve desde aquí Acapulco el mar no sé qué para que vean qué cosa más preciosa y aquí van a estar ustedes y así también en el video para quien tenga duda de que no hubo esa invitación a ver sigue luego dice si te va a gustar mucho ay ya we no me acordaba de Acapulco dice a ver dice si va siempre el viaje con las fantasmitas abue dice pues ustedes dijeron que cambiaban la fecha dice y si tengo muchos aparatos para hacer ejercicios y hacía mucho ejercicio pero no estoy haciendo nada porque no han parado porque no han parado mucho los dolores luego dice dice si abue no sabremos con esto de la pandemia veremos en abril ya está más a ver veremos en abril ya está más calmado todo luego dice ah sí ya bajé de peso ja 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 por qué o para qué querías ponerte el bikini dice yo he subido muchísimo de peso me cambió todo mi metabolismo todo mal súper mal por qué o para qué querías ponerte el bikini o se me hace una pregunta fuera de lugar cuando le estás le estás invitando a tu casa que tiene una albercota preciosa no no sé es que soy muy mal pensado hermanitas a ver otra mente cochambrosa dijeron que teníamos verónica castro dice si abue es que sus papás irán y se quedarán todos en un hotel ya está hablado con ellos uff que oso y contestan ja 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 luego dice bueno tal vez quisieran pasear también los papás pero bueno ya es cosa de ellos así o más claro así o más claro sí sí podían ir los papás pero ellos por su lado así o más claro así que bueno y ya nada más para terminar para todas estas personitas que le están echando toda la culpa a tiara tiara era la mala tiara era la que hace escondidas cosas tiara era la que iba y subía y bajaba y llevaba y traía y la IBM de todo bueno pues vamos a poner se acuerdan que hace días pusimos un audio que yo les dije totalmente manipulador el audio donde le estaba dando instrucciones a una niña se acuerdan ustedes que yo les dije ese audio lo habíamos cortado porque mencionaba el nombre de tiara justamente y yo la la quería proteger pero ante estas acusaciones nada más esto para que sepan las muchachitas tiara hacía todo lo que verónica le dijera bueno malo regular solamente hacía lo que verónica castro le dijera y aquí está la prueba de cuando verónica le da instrucciones directamente a tiara una menor de edad tienes toda la razón tiara te la doy completa mi amor y te lo agradezco muchísimo que hables por todas y decirle también dile verónica no te conoce bien le está preguntando a todo el mundo que qué te pasa que qué tienes que cómo te ayudamos entre todas te voy a pedir de favor que ya no molestes a nadie que trates de cambiar que seas la misma persona que fuiste tal vez algún día que te conviertes en una buena persona porque si no estamos todas de acuerdo en que nadie quiere hablar contigo y ahora verónica también está preocupada está preguntando en todos y a todas que 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 quién eres que por qué te comportas así y y tampoco está bueno que que la estés fastidiando ni a ella ni a la que está enferma o sea estás hablando con todo el mundo trata de cambiar por tu bien todas queremos ser amigas todas queremos ayudarnos y todas queremos resolvernos los problemas y apoyarnos pero tú te desfasaste y si no cambias no queremos hablar contigo y no te vamos a volver a hablar hasta que no veamos un cambio en ti de hecho ya nos pusimos todas de acuerdo y Verónica también está avisada ya le avisamos entre todas que si tú no cambias y no vemos un cambio en ti no te vamos a volver a contestar haz haz lo imposible ahí está está clarito que esas instrucciones se le dieron a Tiara así que tampoco es que le estén echando toda la bola a Tiara ni que Tiara es la villana es la mala es la ardida es la tal la cual no 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 aquí no aquí creo que la única que cometió un error tremendo fue Verónica Castro y yo creo que lo menos que podría hacer la señora es mandar una disculpa pública para estas niñas para la que se haya sentido ofendida porque yo no estoy pensando si lo hizo en buena onda en mala onda como un fin con otro fin no sé no sé yo no estoy en la cabeza de la señora pero lo que sí es un hecho es que no estuvo bien y que debería de pedirles disculpas públicas a la niña o las niñas que se sintieron ofendidas y aclarar porque lo había hecho a lo mejor se le hizo fácil a lo mejor no se dio cuenta a lo mejor no pensó que fuera malo no sé ella sabrá lo que hace pero creo que es lo mínimo que tiene que hacer en lugar de estarnos diciendo muertos de hambre en lugar de estar diciendo que nos pagan en lugar de estar diciendo que traguemos señora de la cara y tenga el valor de aceptar que lo haya hecho en buena onda en mala onda esto está muy mal y como lo dije desde el primer día no hagas cosas buenas que parezcan malas y ya a partir de este momento cada quien tome el criterio que quiera de lo por hecho no lo de por hecho digan que somos mentirosos digan que somos de lo peor digan que somos los que nos atrevimos a decirlo digan lo que quiera cada quien lo respetamos y punto pero si somos honestos una persona de la tercera edad no debe estar platicando en las madrugadas con ningún menor de edad y punto así que bueno aprendamos la experiencia no mi George porque muchas veces mira no 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 todo lo que hacemos siempre es bueno no todo lo que hacemos siempre es malo pero si llegamos a cometer un error pues tener ese valor civil para decir la regué no no soy perfecto y me equivoco como cualquier otra persona pero lejos de defenderte con agresiones creo yo que aquí pues la culpa no es de quien lo expone la culpa es de quien lo hizo entonces pues si si sabes que cometiste un error es tan sencillo decir así como he recibido muchos aplausos y muchos premios y muchas felicitaciones por mi trabajo hoy me equivoqué y se vale y soy ser humano y simplemente no pensé que esto fuera a causar algún problema en nadie me equivoqué punto disculpas ya eso es todo es así de sencillo no 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 veo yo porque la gente tiene que alarmarse y decir es que estos inventan y dicen ya se probó ya se mostró que más quieren dicen que nunca hay pruebas aquí están las pruebas que no las quieran ver o no las quieran aceptar ese es otro rollo que en sus casas se manejen de manera diferente y que todos estos personajes de la televisión no tengan mayor problema con que sus hijos hablen con adultos a altas horas de la noche sobre temas sexuales está bien perfecto se les respeta pero para la gran mayoría y para quienes fuimos educados a la antigüita si tú quieres mi George esto no solamente es un problema es una falta de respeto y es algo que no se debe hacer no está bien entonces nada más tomen en cuenta eso no y y quizá viene desde desde la infancia de Verónica este problema no lo sabemos o sea me refiero a un problema de que ella no ve lo delicado en algo delicado ella no lo nota quizá y te voy a decir porque porque justo el día de ayer bueno ayer o el sábado uno de estos días Juan Gabriela Jackson que ya ves que también le han echado tierra por este rollo y que además hay quien se atreve a decir que soy yo ay quisiera tiempo para atenderme yo en lugar de andar escribiendo más en las redes bueno Juan Gabriela posteó un bueno subió un audio en donde en una entrevista que se escucha que es de hace mucho tiempo Verónica Castro le dice al conductor que ella se desnudó completamente para una revista cuando tenía 16 años Philip si estamos hablando de 16 años de Verónica en qué año estamos hablando ¿no? que seguro yo no sé si en ese año era normal ¿no? era común estaba de moda no lo sé seguramente porque todo estaba normalizado en aquellos años y quizá a Verónica le quedó en la cabeza eso que pues no pasa nada porque todo es normal pero las cosas han cambiado las leyes han cambiado los modos han cambiado todos hemos cambiado y ella también debió haber cambiado y darse cuenta que lo que hizo a los 16 años si lo hiciera ahorita el problemota en el que se metían sus padres ¿no? entonces yo no sabía esa historia me sorprendió y bueno pues quizá de ahí se pudieran entender muchas cosas no lo sé vamos a leer mensajitos hermanitas por favor dice Mayra Gartz dice Pedro Solácero Veracidad es un viejo rabo verde ya se sabe ni defiendan lo indefendible Conce 68 miembros nuevos muchas gracias Conce te mando besitos modesta de colorado dice Gigi la opra mexicana la más querida madre no digas eso hermanita te mando besos gracias cuídate mucho gracias Marisa Díaz dice todos los programas televisivos son unos sinvergüenzas corruptos hipócritas etcétera etcétera lavan la imagen de pedófilos todos los niños se respetan dice Yolanda Castillo es imperdonable que los padres estén mintiendo arriesgando la seguridad de sus hijas habrá un tipo de regalo a los padres si defienden a la señora en público no lo sé hermanita no lo sé o quizá lo hicieron creyéndole a los hijos la historia o no sé no tengo idea pero ojalá después de este programa se les prendan las alarmas y entonces por lo menos se tomen el tiempo para ver este video de pies a cabeza y que al final digan si me parece ofensivo no me parece ofensivo doy aplausos y que la siga educando igual ya cada quien decidirá pero ojalá que por lo menos de lo que van a salir a hablar primero lo vean a ver aquí Ronnie Ronnie Man si dice eso Gigi tienes razón dice si tan inocente es toda la plática en el Zoom que pasen los minutos que dices dice ya que es apto para toda la familia es así de sencillo y esto se las pusiste facilita ya les dijiste en qué hora y en qué minuto y en qué minuto tres horas cincuenta ahí está ahí está tres horas cincuenta lo quiero ver dice Pamela Cruz dice porque cada cada que te argumentan de forma de forma contraria te enojas dices tener las pruebas cálmate no te enojes te vas a enfermar porque hermanita lo que lo que a mí me molestan a mí no me molesta que me de que piensen diferente a mí lo que me molesta y siempre me ha pasado y de verdad que por más que lo quiero controlar eso sí no puedo lo que me molesta son los argumentos absurdos que me dan o sea si alguien llega y me da una prueba de que yo estoy en el error te juro que yo lo acepto te juro y no me enojo al contrario hago mi cara de oso de peor de los ridículos eso hago pero que vengan como como legarreta que dice que como sacamos estas notas que está harta de que nada más inventemos y sin pruebas en serio llevamos cinco días presentando algo diferente y no hay pruebas en serio la señora dejaría a sus hijas en una plática no importa si es Verónica Castro no importa si es Juanito no importa si es Petra no importa pero dejaría a un señor de cuarenta cincuenta sesenta o setenta años platicar con sus hijas en las madrugadas y de eso está harta en serio Andrea Legarreta eso es lo que me da coraje hermanita ahora tan tengo las pruebas de lo que estoy diciendo que ya dije y desde el primer día lo dije que salga y que nos demande si tenemos que ir a decir lo que vimos pues vamos a ir y lo vamos a decir y por qué opino esto pues ya diré yo ya le diré al juez o a quien me toque ya le diré por qué opino esto el Philip le dirá por qué opina pero tampoco ha pasado y lo sabemos todos ¿no? el que calla otorga ¿qué le hacemos al tonto? eso es lo que me da coraje lo demás no créeme Ruth Velázquez dice bravo Gigi y Philip te apoyamos dice la Castro está llorando lágrimas fingidas de cocodrilo para hacerse la víctima no cabe que es magnífica actriz internacional pervertida no te dejes mi Gigi de envidiosos no hermanita Jaime Trujillo dice saludos desde Finlandia saluditos hermanita hasta Finlandia qué rico que andas hasta allá te mando besos hermanita dice distribuidora Egeo dice están tan jodidos los de Tebateca que la señora Chapoy tuvo que solicitar que su programa se transmitiera a la una de la tarde una hora antes que tu programa para intentar tener disquemas exclusivas pues ahí le encargo que nos deje el público calientito para las dos Vanessa Zamudio dice ay mi bella Gigi te amo préstame tantito y me hago lesbiana ay hermanita te pasas te mando besos hermana Mariana López dice claro que son conversaciones inapropiadas nada nada tiene que hacer hablando con niñas Yola 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 Bonitilla dice miembro desde hace cuatro años y me manda un besito muchas gracias hermanita gracias por estar aquí siempre Tita Dior también dice hola belleza acinturada se les quiere mucho y yo creo en ustedes saludos desde la Florida Tita te mandamos besitos te mandamos muchos besos gracias Ari Patricia Michelle Robles dice con razón Cristian tiene la mente tan retorocidita ahí está lo que su propia mamá le enseñó híjole que fuerte dice aquí caramelo azulado usar el hijab o sea el velo dice lo usan las mujeres por decisión por respetar su religión pero en Irak si es obligatorio infórmense lo ven ¿qué fue lo que dijimos? en serio caramelo azul o azulado ¿qué fue lo que dijimos? eso justamente eso y que ya están tan hartas que ya se lo quitaron y lo quemaron eso dijimos no soy experto en religiones de Irak ni de nada de eso pero por lo menos lo que vi me hizo entender que efectivamente era obligatorio tan obligatorio que si no lo usabas te metían a la cárcel y tan obligatorio fue que lo tenías que tener bien puesto que como no lo traía así esta muchachita masa pues terminó muerta así que creo que sí lo entendimos gracias Kika dice ustedes si son periodistas con salsa hermanas gracias hermanita muchas gracias a ver otro dice Alejandro López Pérez dice cómo va a ser posible que la Vero le diga eso sí vete al tubo a una chamaca Norma Eréndira dice si es importante que alguien lo diga y sé que todas esas personas que defienden a Verónica no les interesa el abuso a los menores lo normalizan y se hacen insensibles qué bueno que Jorgito lo diga si tiene esa información gracias hermanita Eréndira Sonny también dice sí Poncho es excelente sí le mandamos besitos al ponchote Johnny Casanova Ojeda dice saludos Gigi desde Ciudad del Carmen muchas gracias Rosario Medina también dice mi apoyo admiración y respeto para ustedes Gigi Fili por su valentía y profesionalismo muchas gracias hermanita Alejandra Niño dice aquí si hay puros huevos para decir las cosas como son apoyo total los queremos Gigi Fili muchas gracias hermana gracias muchas gracias y ya lo leí bueno no sé si va a salir otro Filip leemos el último mi George Mafer dice lo que demuestra aquí y lo triste que es que siempre esta manipulación sexual ha existido hacia menores que se vuelven después victimarios en este medio del espectáculo en mancuerna con lo político si hermanita no es una cosa terrible pero bueno en fin ya expusimos todo este tema y ya si en algún momento somos requeridos por las autoridades ahí estaremos si en algún momento las autoridades de México consideran que no hay nada y que tenemos que pedir disculpas las pediremos y si en algún momento terminamos encarcelados pues terminamos encarcelados pero diciendo la verdad lo platicamos Filip y yo y en este caso no tenemos miedo lo hacemos seguros de lo que estamos diciendo y que venga lo que tenga que venir nada más y ojalá de verdad por la carrera que tiene Verónica Castro por la trayectoria inmensa que tiene por el nombre que tiene espero que analice y salga por lo menos a disculparse con las niñas que se hayan sentido ofendidas es lo menos que espero por el bien creo que de ella y de las niñas creo que eso sería muy bueno así que bueno hermanitas pues ya nos vamos hoy estuvo ya el final muy serio del programa pero hay que darle la seriedad al tema que tratamos ya mañana volveremos a nuestras carnes y volveremos a cantar y a pasarnos y a divertirnos pero de verdad hoy sí tenía mucha seriedad ya a partir de este momento que digan lo que quieran ok bye y Gracias por ver el video.